¿Listo, señor Ministro? Hoy el Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa le cumple a los bogotanos. Con nuestra Policía Nacional se le entregan hoy a la ciudad mil policías adicionales que se suman a los de 500 que se habían entregado hace un mes que han sido preparados y formados para fortalecer el proceso de vigilancia en cuadrantes. En localidades como Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, adicionalmente, este esquema ha sido para garantizar que a lo largo de los próximos años se queden proveyendo este servicio de seguridad para todos los bogotanos para dar más garantía y tranquilidad a la ciudad. También la decisión del Ministerio de Defensa es entregarle a la ciudad hoy un aeronave no tripulada COEN de la FAC que contribuirá con aerovigilancia a la seguridad de la ciudad. Por primera vez una aeronave no tripulada producida en Colombia, manejada por la FAC, entrará a reforzar los esquemas de seguridad en la ciudad de Bogotá. Seguimos así, en defensa de todos los bogotanos y sin tregua contra todos aquellos que quieren amedrentar, robar, asustar o atemorizar a los bogotanos. Nuestra policía se fortalece, se fortalece el compromiso con los bogotanos y se da garantías de seguridad y tranquilidad para avanzar en esa medida con los compromisos que tiene el gobierno del presidente Duque con la ciudad de Bogotá. Listo.